Lo que tenemos en ejecución para ya este fin de semana, superado, superado no, sufrido el conflicto el fin de semana porque en realidad lo sufrió la gente. Acá lo que hay es niños de por medio, madres de por medio, preocupaciones y gente que lo haya hecho o no. Bueno, que yo transmita hoy tardíamente que habíamos coordinado con el Hospital de General Rodríguez, forma parte del plan de contingencia, pero no es lo mismo para una persona bajarse del colectivo a una puerta del hospital, caminar 40 pasos y estar en la guardia de pediatría que tener que dirigirse a Rodríguez con todo lo que eso significa. En este momento, hoy día, digo el día que es, día jueves, bueno, hoy día jueves tenemos las guardias de este fin de semana aseguradas bajo esta nueva forma de vinculación que creemos que ya va a ser efectiva. Estamos esperando todavía que los médicos que han comprometido su asistencia se acerquen con nosotros para cumplir todas las formalidades, pero podemos asegurar que el sábado y domingo va a estar cubierto como tradicionalmente lo estuvo. Y de acá para adelante poder cumplir esa pretensión. Había existido un problema también a nivel de jerarquías, que es como Estado Público, las guardias se coordinan, tienen que haber responsables de que esto se lleve a cabo, quienes van a coordinar las guardias ya están otra vez en funciones. Así que, bueno, no es que todo volvió a la normalidad, pero esta situación del fin de semana tenemos toda la expectativa de que no se vuelva a repetir. Se encontró una solución, el Consejo, por supuesto, movilizó, es lo que tiene que hacer, movilizó la inquietud a través de la Comisión de Salud que se reunió ayer, después voy a decir por qué no estuve o por qué llegué tarde. Con todas las secretarías que tenemos injerencia en esto, no solo la Secretaría de Salud, se consensuó una salida rápida, pero no un parche, una salida que quede institucionalizada, que sea de acá para adelante una forma de vinculación con los médicos que asegure que esto no se vuelva a repetir. No serviría de nada comprometer ahora a seis profesionales con un modo de trabajo, que cuando estos profesionales, porque el ambiente, la guardia de pediatría, seguramente estos profesionales jóvenes en algún momento pueden decidir otro rumbo profesional. Entonces, la idea es dejar establecido una fórmula de vinculación con los profesionales que no vuelva a tener este inconveniente. El motivo de mi no asistencia ayer, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, es imposible, más tratándose de uno en Buenos Aires y otro acá en Luján. Luján estaba comprometida con mucha anticipación, y cuando digo mucha anticipación, desde el miércoles de la semana pasada, la asistencia del Intendente con el Secretario de Salud de Luján para recibir la donación de una ambulancia equipada para UTI. Las primeras dos ambulancias que el Ministerio de Salud de la Nación en donación le da a los municipios. Los municipios beneficiados fueron Luján y Morón. El Intendente, por compromisos de agenda, no pudo asistir, y por supuesto que por lo que representa y por lo que significa, y sin desmerecer lo que representó el plenario, tenía que asistir a ese acto.